¡Ah! ¡Casi nos agarra el chubasco! ¡Un chubasco! ¡Qué graciosa palabra! Hace tiempo que no te escuchaba eso. ¡Ay! El clima está loco en todas partes. Mejor esperamos en el lobby hasta que pase el chubasco para que te vayas a tu hotel. Creo que será lo mejor. Gracias por la invitación. No debiste pagar tú. ¿Cómo no? Tú eres mi invitada. Lo pasé muy lindo esta noche. Muchas gracias. Yo también. Creo que ya pasó. El chubasco. Bueno, Francesca, que descanses. Hasta mañana. Perdón, quise despedirme al estilo francés, con dos besos. No pasó nada, no te preocupes. Bueno. Hasta mañana. Que descanses. Hasta mañana. Una bella historia, una bella historia, una bella historia de amor. ¿Nunca te habían hecho un tiramisú en vivo? Jamás. El secreto es el mascarpone. Y remojar bien las bizcotelas en el amaretto. Y por supuesto el café. No necesita horno, solo un buen tiempo en la refri. Es que sí. Y mañana se va a poner mucho mejor. Hablando de eso, he pasado unos días muy lindos contigo. Me he vuelto a ser yo misma. Pero creo que ya es hora de volver. ¿No dices nada? Es que temo decir algo que pueda parecerte una locura. Hora que no tengo a Peter, necesito un chofer. Yo me encargo de conseguirte uno. Uno que tenga estudios superiores. Me aburre la ignorancia. Ya somos dos. Ay, Francesca. La pasé increíble en nuestra gira europea. Yo siempre he sentí renovada. He recuperado energías. Siento que vuelvo a ser la misma. Ay, jamás olvidaré esta semana, Diego. Fue el viaje de nuestras vidas. Compadre, levántate. Levántate, levántate. ¿Qué hora es, ah? El siete y media. Compadre, cuando era cobrador me levantaba a las ocho. ¿Por qué cuernos me voy a levantar más temprano ahora? Porque hoy es la reunión con nuestros colaboradores. Ay, verdad. Bueno, no pueden decir que no nos amanecemos en el trabajo, ¿no? Oye, compadre, ¿y ese quién es, ah? Ah, ese pata, ¿no? Se me fue el nombre, compadre. Escúchame, es el que contratamos ayer para que programe las jornadas del fin de semana. Pero es cabeza de pulo. Al segundo honka se quedó jato. Pobre. Voy a destapar una chela para cortar. No, 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 deja eso, compadre. La reunión de hoy es importante. Guárdate para después. Mejor, ¿no? Claro, pues, hermano. ¿Y tú vas a ir así o te vas a cambiar? Pensaba hacerla del avioncito. Remojarnos las alas, después el motorcito. Un clásico del higiene. Y no bachear. No. Por qué. No. No. Gracias por ver el video.